En Guayaquil, el presidente de la República, Rafael Correa, defendió la política económica de su gobierno y la inversión pública. Negó que el país enfrente un alto nivel de endeudamiento externo. Además, disertó en una conferencia magistral sobre macroeconomía, transformación y desarrollo. Esto sucedió en la ESPOL. Los alumnos de la primera fila eran ministros y funcionarios del gobierno en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Computación. El presidente empezó así su conferencia magistral sobre macroeconomía en el campus de la ESPOL. Sentía una gran satisfacción, dijo, de volver por sus fueros académicos. Mis profesores querían que vaya a la Politécnica porque no era tan malo en física, matemática. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho la cuestión social y ni siquiera sabía lo que era economía, pero dije, esto es lo que mezcla matemáticas con ciencias sociales. Bueno, y aquí estoy. La mayor parte de la clase se enfocó en la magistralidad de las últimas decisiones en política económica. De impuesto a patrimonio, incremento en tres puntos de impuesto a las utilidades de las empresas, aumento el IVA dos puntos y donación de envía de sueldo por una sola vez. Defendió la inversión pública como un instrumento dinamizador de la economía. Pese a que la caída estrepitosa del precio internacional del petróleo y la apreciación del dólar, pusieron en jaque al presupuesto general del Estado. En el caso del gasto público, todo va a la economía. Esa es la explicación conceptual de esto que hemos demostrado matemáticamente, de que el efecto multiplicador del gasto público domina al efecto recesivo del incremento de impuestos. Ante 800 alumnos de las facultades de Economía de las Universidades Católica y Guayaquil, aseguró también que él nunca estuvo convencido de la gratuidad total en la universidad pública. Eso fue imposición de asamblea constituyente. Yo que soy dictador, autoritario y todo eso, perdí la discusión. Yo preferí un buen sistema de pensión diferenciada. El que tenga para pagar algo que pague, el que no tenga para pagar nada que no pague, e incluso el que le falta, que se le dé para que pueda trabajar y estudiar sin ninguna preocupación. Concluida la Cátedra de Macroeconomía y Transformación en Tiempos de Crisis, las fotos universitarias y mediáticas. A tres meses de la convocatoria para elegir al nuevo presidente, informó Jorge Escobar.